Buenas noticias a media sesión con subidas en el IBEX 35 del 0,7%. El selectivo ha llegado a cotizar por encima de los 9.600 puntos en su camino hacia los máximos anuales que es donde tiene la siguiente resistencia y sube gracias al buen comportamiento de los bancos. BVA vuelve a colocarse en lo más alto del IBEX después de las subidas que vimos ayer y se revaloriza más de un 2%. También lo hace bien Santander y el resto de los bancos en el caso de BVA y Santander han recibido una mejora de precio objetivo por parte de JP Morgan. Ha elevado el precio objetivo de BVA hasta 6,75 euros y el de Santander hasta 5,85 euros. Para ambos recomienda comprar. Como les decimos también suben el resto de los bancos y así el IBEX sigue firme hacia esa resistencia que tiene en los máximos anuales. Buen comportamiento en las bolsas europeas después de ver ayer nuevos máximos históricos en Wall Street después de que hablara la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen y repitiera la idea de que esperar demasiado tiempo para retirar la política acomodaticia es imprudente y desde el punto de vista macro aquí en Europa seguimos pendiente de Grecia. El presidente del Eurogrupo ha dicho que tiene dudas de que se llegue a un acuerdo con Grecia en esa fecha del próximo lunes el día 20. Grecia es sin duda la gran incertidumbre macroeconómica a corto plazo en los mercados. Gracias. 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 Gracias.